La Fiscalía General de la Nación lanzó una revista digital en la que mediante prendas, accesorios o elementos personales se pueden identificar personas desaparecidas. Esta herramienta ayuda a que las familias de más de 11.000 personas que todavía figuran desaparecidas en Antioquia puedan hallar a sus seres queridos. Los elementos personales han sido encontrados por geólogos de la Fiscalía. Tenemos un equipo de búsqueda liderado por el equipo de antropólogos, topógrafos y los demás peritos en esta área y cada vez que se hacen excavaciones o búsqueda de fosas, cuando se hayan elementos como estos se dejan registrados o cuando se hayan cuerpos, los elementos con los que se encuentran se dejan registrados y son publicados en esta revista. Ya se ha logrado encontrar a los familiares de algunas personas. Luego de las pruebas de ADN establecer que efectivamente la persona hallada o el cuerpo hallado pertenece a una persona ya identificada. A esta revista se puede acceder en la página de la Fiscalía o en las diferentes sedes del país.